Señores, esto es lo más hermoso, lo más emocionante e increíble que verán hoy. Sí, no importa el dinero, sino la creatividad, y esta madre está para demostrarlo. Volcó una silla, puso un cojín, y por supuesto acomoda a su pequeña niña para darle una experiencia única. Buscó un video en YouTube de una simulación de una montaña rusa, y señores, esto comienza así. Sí, señores, allí está, esto se puso en marcha, es que miren el rostro de esta pequeñita. Está empezando a vivir esto que es una emoción única, ¿sí? Y su madre, por supuesto, está ahí para darle el realismo de esto, miren. La pequeñita simplemente se sujeta. Es que esto me emociona, qué increíble. Miren a la pequeñita. Sí, una vez que llegue a la cima, esto tiene que descender. Y no van a creer la emoción de esta pequeña. Wow. Allí está. Falta poco. Aquí está, señores. Ahora sí. Muy bien. Muy bien. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Miren. Estas vidas, señores. Sí. Sí. ¡Suscríbete al canal! No puede ser, no puede ser señores, tan emocionante que la niña casi se sale del carril Sin duda alguna un increíble video que me emociona Felicidades a esta madre que hace lo imposible por hacer felices a sus hijos No hay duda que no importa el dinero, un padre buscará siempre la mejor manera de hacer sonreír y hacer felices a sus hijos Y dime tú, ¿qué te pareció este video? Yo soy Kali ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!